¿De qué te arrepientes de haber hecho? Bueno, de infectar la juventud con la música que yo canté. ¿Sabes qué? Que la Biblia dice, ¿verdad?, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo no sabía que yo estaba enviando jóvenes a la perdición con mi música. Y no solamente eso, es que no sabía que la Biblia dice que lo que el hombre siempre se cosechara. Que era para mí fácil decir, esta noche es de travesura. Pero eso que yo estaba hablando un día podía llegar a mi hija. Y mi hija era la que iba a tener una noche de travesura. Y quizás en una noche de travesura podía coger una enfermedad. Para mí era bien fácil decir, sacala, dale, úsala, vamos a matarnos. Pero para mí era doloroso cuando me mataban a un amigo mío o a un familiar mío. Yo no sabía que lo que yo estaba pronunciando por mi boca un día me iba a alcanzar. De eso me arrepiento.